¡Fuera Nicolás! ¡Vamos a firmar! Esta es la cola con más alegría que voy a hacer. Así comenzó la jornada en Caracas. Largas filas para completar el objetivo. Firmar para activar un revocatorio en contra del presidente venezolano Nicolás Maduro. Cada quien llegó al punto de recolección con sus razones. Lo que quiero es que ese hombre salga porque mis hijos se están muriendo de hambre. El pueblo, que salga ese hombre, que salga de una definitiva. Para que todo surja, señores. Porque todos opinan lo mismo. Todo el mundo estamos en la misma situación. Pobre, rico, media, todo. Que lo saquen, que lo saquen. Voy a revocar el hambre, voy a revocar la miseria, voy a revocar la ignorancia, el egoísmo, la maldad que tiene esta gente que ha tenido con el pueblo venezolano. Me convoca esto, la anarquía en que estamos viviendo. Y yo quiero revocar la anarquía. Uno de los principales motivos, descontento por fallas en los servicios básicos y acceso a los alimentos. ¿Cómo es posible que yo me haya gastado cinco horas para hacer una cola, para comprar un kilo de panadina y cuando ya se había terminado ya no tengo ni siquiera cómo comer en mi casa? Porque no hay, no hay comida. No se consigue azúcar, no se consigue arroz, no se consigue leche, no se consigue nada. Lo único que se consigue es gente perturbando al país. Y ahora no quieren trabajar, ahora están dando miércoles, jueves y viernes. ¿Cómo un país puede progresar así? Un país necesita trabajar, luchar para que se pueda desarrollar. No tengo miedo, quiero luchar por mi país para que mis nietos crezcan en libertad y se pueda conseguir la comida. Salgamos de esta inseguridad y salgamos de hacer cola, ya estamos cansados de hacer cola. ¿Esta cola qué le parece? Esta es la cola que tenemos que hacer con gusto, con satisfacción, por nuestra Venezuela. ¡Ay mi vecina! Somos de coche, somos de coche. Somos cochera, todavía no he firmado, todavía no he firmado. ¿Y qué la motiva estar acá? Nuestro país, nuestro futuro, salir de esta gente que nos tiene acoquinado. No, no, nuestro futuro, hay que pelear y esta es nuestra única forma de luchar, nuestro voto es nuestra única arma. Durante la jornada, los venezolanos recibieron las instrucciones para llenar correctamente la planilla. Datos que posteriormente serán verificados por el Poder Electoral. Van a ser dos planillas las que van a firmar. Una es la que nos dio ayer el CNE, la otra es de la mesa de la unidad. Es con la que nos estamos organizando porque el verdadero reto son los cuatro millones de firmas. Para eso nos estamos preparando desde ya. Un día en el cual no faltaron los colores de la bandera y las consignas. ¡Iba a caer! ¡Iba a caer! ¡Este gobierno va a caer! Hay quienes incluso recordaron a sus seres queridos en el exterior y les mostraron una cola distinta, ya no por alimentos, sino de firmantes. Los espero pronto. Vénganse, vénganse que este país va a salir para adelante, primo. Vénganse. Los adoro de pana. Los extraño. Miren cómo está esta bada. Esto lo estamos haciendo hoy día porque es la única cola que tenemos que hacer los venezolanos. No para comprar comida ni para conseguir un repuesto de un carro. No, pana. Estamos cansados los venezolanos. Salimos a gritar que queremos defender nuestros derechos. La recolección de rúbricas contempla la validación de la huella dactilar. Cada ciudadano que apoya el revocatorio tendrá que ir a la sede del Consejo Nacional Electoral a corroborar su intención. En Caracas, Maritrina Jimena, TV Venezuela.